Hola, amigo. Hola, amigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Te vas a ir por aquí? ¿Sí? Mira, hay un granito. ¿Qué rascos por aquí? ¿Sí te gusta? ¿Sí te gusta? ¿Te gusta? ¿Cómo estás? ¿Me aguerdas pequeñitas? ¿Sí? ¿Qué rascos? 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 ¡Vamos! Masaje Un masaje Masaje ¿Queremos más? ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡De mordete! ¡Sí, sí! ¡Ja, ja! ¿Quién más? ¿Me vas a pedir? ¿Me vas a pedir?